Y así que me parece, Víctor Hugo, que era falta, le va a pegar Matías al arco, cuidado, ¡bajo el gol! ¡Chileno! Sin merecerlo, ¡no! Pero que salgo del fútbol de perecimiento, Matías Fernández Lo ha adelantado Chile, veremos Si hay lugar a recuperación por parte de la selección de José Néstor Peckermann Va a ir James al pórtico, ¡golazo! ¡Gol! ¡Colombiano! ¡Colombia, Colombia, Colombia, Colombia! Va Ramírez, cuidado, Radamel, 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 ¡gol! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Colombiano, Radamel, Falcao García! Y otro gol, lo querían, ahí lo tienen Radamel, de nueve a nueve y a nueve Flavio Maestri aquí, ¡el seme de que golazo! ¡Ah, qué, qué, es una ventaja! Radamel, viene el Teo Gutiérrez, está el tercero, ¡gol! ¡Gol! ¡Colombiano! ¡El Teo Gutiérrez, el barranquillero! ¡Señores, por el tercero! ¡Ah, no!